Bien muchachos, tenemos aquí un trabajo arduo, un trabajo pesado de años que se llama la tabla periódica. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien nos podría decir algo de esta hermosa tabla? Bueno, miremos acá qué nos dicen. Espérame un momento que nos sirve. A ver, Joel, ¿qué nos puedes decir de esta hermosa tabla? Ya. Dice, Valentina, ¿es una tabla con los elementos químicos? ¿Saben qué es un elemento químico? ¿Saben qué son los elementos químicos? ¿Son elementos químicos como el agua? No, el agua está conformada por dos elementos químicos, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Dónde están los símbolos de los elementos químicos? Nos dice acá Dylan. Se divide en metales y no metales y otros, que son los gases nobles. Muy bien. Eso que nos dice, a ver, ¿dónde está Daniela? Es muy importante porque eso nos va a permitir comprender cómo se conforma la materia. ¿Listo? Metales y no metales. Y los gases nobles. ¿Listo? Y ahorita veremos una cosa profundidad. Son los diferentes tipos de químicos y sus componentes. Bien, los elementos químicos por su número atómico y según sus propiedades, excelente. Está bien. Lo que estás mostrando es la tabla periódica que la yo he pasado. Bueno, estoy mostrando cualquier tabla periódica porque necesito solo ver una cosita para los ciclos biogeoquímicos. ¿Listo? Entonces, ahorita, obviamente, tenemos unas tablas mucho más actualizadas. Por ejemplo, si vemos esta. Voy a estar un poco más actualizada. ¿Listo? Dice por acá, viarte, sí, como el oro. El oro también es un elemento químico. Muy bien. Miremos esta de acá. Esta está chévere. Las letras de la tabla periódica representan los átomos o diferentes elementos químicos como el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas conformado por dos átomos. Se llama científicamente el AU. Ese es el oro. Se vienen gases, no metales, sino metales, y tal, tal, tal. Bueno, acá Pini ya me escribe algo tal vez de internet. Listo. Es una herramienta gráfica donde se representan los elementos, tal, tal, tal. Bien. ¿Me escuchan mal, amigos? ¿No me escuchan bien? Bien. Ah, bueno. Por ahí, el compañero Galindo me está diciendo que no se escucha bien. Entonces, tienes que subirle un poco el volumen porque los demás compañeros me están escuchando súper. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a mirar una cosa. La tabla periódica va a ser digamos que en la tabla que nos va a guiar para conocer las características o las propiedades que tienen los los átomos, ¿no? Entonces, recuerden que toda la materia está conformada por átomos, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo en la tabla periódica van a ser átomos. ¿Listo? Átomos. Todos estos elementos son átomos. Alguien que me recuerde que eso ya lo vimos en donde es que están naciendo los átomos. las células no puede ser porque las células están conformadas por miles de millones de átomos. ¿En el universo? Sí, muy bien. ¿En qué parte del universo? ¿En todos lados? No. Hay un lugar específico del universo donde se formaron los átomos, ¿no? En la Vía Láctea y la Tierra, bueno. Les voy a ir mostrando. Bueno, por acá me dicen que el Big Bang sí, digamos que gran cantidad de los átomos en parte se formaron por eso. Pero miles de millones de años después de que se dio el Big Bang. Bueno, miren esto. Esto es la muerte de una estrella gigante. ¿Sí? Recuerden que nuestro Sol es una estrella muy pequeña. Es muy pequeña. Obviamente es muchísimo más grande que nuestro planeta. Pero esta estrella que estalló formó esto que se llama una supernova. En las supernovas y en otras parecidas que se llaman nebulosas cuando estallan toman muchos colores y toman esos colores es porque se están creando y se están destruyendo al tiempo millones de átomos. ¿Listo? Entonces me dicen acá en el Big Bang se originaron las primeras partículas materiales. Cuargo, protón, electrones y ahí se formaron los átomos. Sí. Los primeros átomos sobre todo el hidrógeno, el helio, ¿cierto? Todos estos elementos fueron formados a partir del Big Bang. Pero con estos elementos se formaron las estrellas. Recuerde que las estrellas son bolas de gases, no es fuego. No puede ser fuego porque no hay tanto oxígeno regado en el universo, ¿no? entonces recuerde que las estrellas son bolas de gases. Cuando estas empezaron a crecer y estallaron formaron estas supernovas y formaron la mayoría de átomos que conocemos. Ahora, los átomos que están acá en la Tierra pasaron por millones de años luz que viajaron y viajaron y viajaron y viajaron hasta llegar a a bueno, a nuestro sistema solar lo conformaron, etcétera, pero los átomos que nosotros tenemos acá no se formaron en la Tierra, no se formaron en el Sol porque en nuestro Sol solo se forma helio, ¿sí? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta, no quiero que se les olvide jamás, chicos. En este caso, nosotros estamos viendo que los átomos van a estar ahí, ¿cierto? Pero gracias a que los las supernovas y las estrellas a lo largo de todo el universo están creando átomos, ¿listo? bueno, acá nos pone alguna información también de internet, pero bueno, no la va a leer porque lo que nos interesa conocer es que de estos lugares es que vienen los átomos, ¿para qué? Para después comprender, ¿sí? cómo es que la materia se está transformando, hay una ley, ¿cierto? que es la ley de conservación y nos dice la materia no se crea ni se destruye, la materia se transforma, ¿listo? Entonces, estos átomos que son los que realmente conforman la materia, van a viajar, van a viajar a lo largo de del universo para finalmente llegar hasta nuestra, nuestro planeta y así empezar a formar, así fue como se dio la vida en el planeta, entonces recuerden que nosotros al comienzo del año hablamos del Big Bang, cómo esa explosión generó que se acumulara la materia, ¿cierto? Y esa materia empezó a formar los diversos objetos que tenemos en el universo, todo lo que está en el universo, ¿listo? ¿listo? Miren esa pregunta tan interesante que me hace Camilo, pues si el sol está formado por gases, ¿por qué se quema? Yo no sé si ustedes han visto o saben algo de Hiroshima y Nagasaki, ¿saben sobre eso? ¿no saben sobre Hiroshima ni Nagasaki? Bueno, miremos, en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos envió, por ahí me está apareciendo que hay participantes que están levantando la mano, si tienen preguntas háganla de una allí en el chat o no pongan la opción de levantar mano, ¿listo? De la Guerra de Vietnam, no. En la Segunda Guerra Mundial que fue mucho antes de Vietnam, eso que ustedes están viendo en la imagen son bombas atómicas, sí, o sea, son bombas en las cuales destruyeron un átomo de hidrógeno y a partir de la destrucción de un átomo de hidrógeno, ¿cierto? se fueron destruidas prácticamente de dos ciudades que fue Hiroshima y Nagasaki, cada imagen muestra una bomba que fue enviada a cada una de las ciudades y miren la explosión, lo que están viendo ahí es la destrucción de un solo átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno es el átomo más pequeño que se conoce y es el que está más abundante en todo el universo, ¿vale? entonces cuando hicieron esta bomba de 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 hidrógeno esto fue lo que ocasionó ahora generó esta onda obviamente porque acá en el en el en el planeta pues hay una atmósfera con grandes cantidades de oxígeno y entonces el oxígeno también va a tener una serie de efectos sobre los procesos que hay acá ¿listo? bien ah bueno Harold dice lo llaman el día que se cayó el sol claro la fuerza en solo unos pocos segundos miren como dejó la ciudad así así quedó así funciona el sol o sea el sol no es fuego recuerden que para que haya fuego lo que necesita el fuego es oxígeno para que pueda funcionar los átomos cuando se destruyen tienen mucha energía el sol es una bomba radioactiva son muchas bombas atómicas en ese momento destruyéndose muchos átomos perdón destruyéndose formando bombas atómicas así es cómo está funcionando totalmente el sol o sea el sol tiene mucha radiación como nos está describiendo en este momento Daniela Carbonello el sol es el que el que tiene tanta radiación o sea imagínense el sol que tanta radiación produce si con nuestro campo electromagnético la tierra hace o expulsa el 90% de esa radiación y la capa de ozono expulsa un 5% más ¿cierto? entonces realmente de la radiación del sol realmente de la radiación del sol solo estamos recibiendo el 5% y ese 5% que entra del sol es suficiente para mantener la vida pero también es suficiente como para generarnos cáncer de piel por ejemplo si no nos cuidamos para quemarnos entonces imagínense la radiación del sol el sol no es una bola de fuego es una bomba radioactiva o sea es la energía que está dentro de los átomos que se está liberando eso es lo que está pasando en el sol y eso que es nuestro sol es una estrella realmente muy pequeña me dicen acá ah bueno por acá me decían una cosa esperen que todos me están escribiendo y nosotros ¿por qué no lo podemos ver fijamente? pues porque como es radioactivo cuando hay cosas cuando hay elementos que se están creando se genera radiación la radiación genera luz y hay una luz que nosotros no podemos ver pero que nos golpea los ojos directamente que se llama la luz ultravioleta ¿sí? la luz ultravioleta es una es la luz más rápida ¿sí? entonces digamos que nosotros como no percibimos estos rayos por lo rápido que van ellos si nos van a a generar digamos que un un daño considerable y nos podrían dejar ciegos ¿listo? bien esperenme un momentín bueno por acá me preguntaban que si funciona como una bomba normal evidentemente no evidentemente no funciona como una bomba normal porque una bomba normal pues tiene un detonador etcétera esto también lo tiene claro pero pues lo que genera es la destrucción de un átomo entonces pues es mucho más fuerte ¿no? si ese país sigue así todo destruido no, no, no es una ciudad actualmente muy hermosa miren esto este edificio que ustedes ven en pantalla en la mitad es un lo dejaron digamos como un monumento de memoria de memoria ¿listo? con una estrella mucho más grande nos quemamos si la radiación es la que nos destruiría muy bien porque las personas tiraron una bomba que estaban en la segunda guerra mundial entonces con esas bombas murieron muchas personas y fue digamos en las dinámicas de la guerra no se quiere que se repita eso otra vez o sea que si el sol se cae en la tierra la tierra explota bueno el sol no se puede caer en la tierra sencillamente porque la gravedad del sol es mucho más grande que la de la tierra ¿sí? en ese caso la tierra se caería hacia el sol o sea el sol atraería a la tierra por lo grande que es respecto a la tierra ¿sí? y pues destruiría todo nuestro llegar a un punto donde nuestro sistema solar colapse y el sol destruya pues los planetas que están conformados por él ¿no? bueno miren lo que me dice acá Paola profe pero si acabaste de decir que el sol no era un juego para que una persona intente hacer un incendio en el espacio no se podría no sería muy difícil porque hay muchos más gases tocaría encontrar un gas inflamable para que pueda hacer un incendio ¿no? dice acá ¿qué? profe ¿por qué nunca se apaga el sol? no las estrellas si tienen un ciclo y nuestro sol ya está empezando a crecer para destruirse pero tardará muchos millones de años ¿no? entonces mire acá Lilia nos dice ¿por qué nunca se apaga el fuego del sol? porque no tiene fuego ¿listo? porque no tiene fuego no es fuego es energía radiactiva radiación ¿listo? si la bomba atómica explota el átomo de hidrógeno y destruye si veas cómo sería si no tuviera átomos de hidrógeno bueno sí claro incluso yo ahorita hay bombas que tienen más de un átomo de hidrógeno más o sea esas bases fueron destruidas solo por uno un átomo de hidrógeno ahora hay de tres cuatro bombas de tres o cuatro átomos de hidrógeno si otros universos tal vez pudiesen viajarse por los agujeros negros no se ha comprobado la verdad es muy difícil comprobarlo porque están a años luz profe no debería haber radiación aún así ¿cómo así? no entiendo la bomba no en las ciudades sí claro 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 ya hay disminuido recuerden que esa bomba la lanzaron o bueno si no saben pues les comento la lanzaron en 1945 ¿listo? entonces digamos que ya se ha disipado todavía se dice que hay zonas con gran radiación pero ya se puede vivir dice Alex está en la sala ¿cuál es el apellido? Alex es que no lo he aceptado yo ya le escribí porque tiene que poner su apellido yo no puedo aceptar solo personas que están allí solo con el nombre y tiene un nombre que es Alexon ya lo voy a aceptar bien ¿quién mandó esa bomba a esas ciudades? Estados Unidos eso es en Japón no Hiroshima y Nagasaki es en Japón Estados Unidos los mandó ¿la bomba dejó radiación? sí el sol constituye la mayor fuente de radiación electromagnética del sistema solar claro que sí y va a ser muy importante ¿no? ¿qué pasa si el sol atrae la bueno eso ya lo expliqué ¿se puede prender un fósforo en el espacio? no porque no hay gran cantidad de oxígeno si el sol muere toda la vía láctea también no 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 la vía láctea es muy muy grande y el sistema solar es solo una pequeñísima parte en el espacio se podría vivir recuerde que hay ahorita astronautas alrededor de la tierra ¿no? si se destruye el sol ¿qué pasa? bueno pues daña o bueno destruye prácticamente los planetas que están en el sistema solar ¿no? ¿por qué el espacio es tan frío? imagínate que en el espacio hay una gran cantidad de radiación de energía eléctrica perdón fotolumínica y se puede volver energía en forma de calor pero como no hay tantos objetos pues esa energía en forma de calor se disipa por todo el universo ¿listo? una granada tiene el mecanismo de una bomba si tiene un detonador solo que el temporizador es más rápido bueno voy a seguir avanzando hay unas preguntas muy repetidas que tiene un agujero negro se supone que es materia oscura se llama eso o antimateria que es una proporción de materia pero que nosotros no podemos ver entonces tiene mucha gravedad ¿listo? bueno voy a seguir pasando porque tengo muchos 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 mensajes no alcanzo a leerlos todos para seguir con el tema ¿listo? ¿cuánto se demoró en reconstruir la ciudad? creo que como unos 20 años ¿profe? ¿qué pasa con Cernoil? ¿está deshabitado? bueno sigamos sigamos profesión estrella cae ¿qué pasa? es que creo que o no sé alguien me podría explicar bueno me preguntaba Valentina nos volvemos a conectar obviamente obviamente ¿qué es caerse? o sea caerse es sentirse atraído por la gravedad de un cuerpo mucho más grande por ejemplo cuando yo me caigo en la tierra es que la gravedad de la tierra me está trayendo hacia su núcleo ¿sí? ahora acá me hacen una pregunta muy interesante para los ecosistemas miren esto ¿qué pasaría si la tierra ya no hace traslación ni rotación? pues sencillamente habría una parte muy caliente y una parte muy fría dentro de nuestro planeta se mantiene las temperaturas por eso mismo por la rotación y por la traslación y ya no habrían estaciones ¿listo? bueno ¿por qué se necesita un traje para ir al espacio en vez de un respirador? por la radiación si no la radiación del sol destruiría el cuerpo de los astronautas bueno moverse desde arriba hacia abajo por la acción de su propio peso la lluvia cae desde el cielo y eso es por la gravedad no hacer el sol bien ¿qué pasaría si no hubiese sol? bueno sencillamente no tendríamos sistema solar no hubiese existido ni siquiera este sistema solar porque es gracias al sol ¿no? los agujeros negros se destruyen claro también llega un punto donde pueden reversarse también y formar otra desmateria una gran explosión y listo bien miremos bueno me preguntan acá una cosa que ya respondí ¿por qué mandaron las bombas? ya lo respondí es cierto que si la tierra va a girar por un segundo todo se puede caer por ejemplo los edificios bueno se alterarían muchas cosas no es que caigan los edificios eso sí no se alterarían muchas cosas sobre todo en el clima bueno acá cosas que ya respondí ¿cómo se descubrió que en el espacio había radiación? bueno por básicamente por sensores ¿no? por sensores que se desarrollaron se pudo descubrir eso bien ¿qué pasaría si no existieran otros planetas? bueno depende de qué planetas estemos hablando si estamos hablando de los planetas del sistema solar pues cambiaría mucho la gravedad las mujeres astronautas tienen riesgos cuando van al espacio ¿cierto? igual que un hombre no sé qué cambiaría los planetas están flotando en el espacio sí pero se mueven por el campo electromagnético ¿listo? recuerden el choque sería inmensos si la tierra se parara claro listo muchachos ya bien seguimos hablando de eso pero me va a pasar a lo siguiente entonces yo quería que vieran lo siguiente que es una linecita que les voy a hacer acá miren acá acá nosotros vemos como un triangulito ¿cierto? los estoy dibujando en ese triangulito nosotros vamos a tener unos elementos que los vamos a llamar los no metales ¿listo? y bueno salen los metaloides como esos rosaditos que están allí ojitos pero nos vamos a centrar en los siguientes elementos químicos miren presten atención acá nos vamos a centrar en los siguientes elementos químicos el carbono el nitrógeno el oxígeno el fósforo y el azufre ¿listo? ah bueno y por supuesto nuestro amigo querido el hidrógeno ¿listo? estos elementos van a ser importantes porque van a conformar algo que llamamos los ciclos biogeoquímicos ¿listo? los ciclos biogeoquímicos van a ser importantes porque estos ciclos son los que van a permitir ¿cierto? que exista la vida o bueno más bien los seres vivos en la tierra ¿listo? eso va a ser muy importante mis pequeños porque estos ciclos biogeoquímicos son los que van a conformar características fundamentales para que nosotros podamos vivir ¿listo? y si se dan cuenta estos ciclos están conformados por no metales son elementos no metálicos que se van a unir con otros materiales pero que van a ser necesarios para la vida entonces vamos a ver lo siguiente vamos a ver esta imagen en esta imagen nosotros vamos a ver una diversidad de elementos que están circulando allí por ejemplo nosotros tenemos el ciclo del oxígeno que tiene que ver con la respiración pero a su vez tiene que ver con la fotosíntesis ¿listo? podemos tener el ciclo del nitrógeno que el cual tiene que ver con los rayos con el nitrógeno que nosotros tenemos nitrógeno va a ser muy importante porque va a formar nuestro ADN nuestro material genético bueno estos ciclos biogeoquímicos miren acá que los vemos este es el ciclo del agua que el agua está conformado por hidrógeno y oxígeno es H2O dos hidrógenos y un oxígeno está pasando por un proceso miren se evapora el agua forma las nubes estas se condensan se precipitan o sea llueve ¿cierto? forma los ríos estos viajan y llegan hasta el mar ¿listo? bien muchachos entonces yo en el modo en este preciso momento voy a dejar el link para que ustedes hagan la actividad le toman pantallazo y nos conectamos a las 8 y 25 ¿listo? para que tengan buen tiempo entonces hacen la actividad del link yo les envío el link por Edmodo se conectan por Edmodo y nos volvemos a conectar a las 8 y 25 ¿está claro? ya les dejo la actividad por Edmodo y nos vemos en el próximo vídeo